Bueno, 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 parece que las cosas en Red Bull lejos están de calmarse y por eso los equipos quieren aprovechar la situación, como dice el dicho, a Río Revuelto ganancia de pescadores y en medio de la tensión que hay en Red Bull, hay un equipo en particular que quiere a una pieza clave que tiene la escuadería austríaca. Y es que Frederick Vaseuro, el jefe de equipo de Ferrari, en esta ambición que tiene por armar un super equipo por la cual trajo a Louis Hamilton para 2025 y reafirmó a Charlie Clark, tiene la mirada puesta en una persona que es codiciada por todo el paddock sin dudas. Y es que el objetivo de Ferrari, por el cual ya están trabajando y están viendo de qué oferta le hacen, es Adrian Newey, exactamente el genio detrás del RB20, del RB19, bueno, de todos esos autos históricos que tiene no solo Red Bull, sino también McLaren y Williams, es el objetivo del jefe de equipo francés que quiere completar un equipo que realmente si se hace realidad será temible, como puede ser Ferrari a partir de 2026, 2025 recordemos, no llegarán a trabajar en ese auto. Pero bueno, lo cierto es que Ferrari ya está trabajando en una oferta para Newey y también es importante recordar que justamente el año pasado en una entrevista con ESPN, el propio Newey dijo que había un par de cosas o tres cosas en particular de las que se arrepentía no haber cumplido durante su carrera. Una era trabajar con Fernando Alonso, otra trabajar con Lewis Hamilton y otra trabajar con Ferrari. Por lo que si llegara una oferta de Frederic Basseur de Ferrari para sumarse podría cumplir con dos de esas arrepentimientos entre comillas que tenía Newey, que sería trabajar con Ferrari y con Hamilton. Así que ojito con lo que se pueda dar, porque Ferrari si se da la opción no tenemos duda que irá por el ingeniero. Y como decíamos, ante esta situación que está ocurriendo en Red Bull, donde hay muchas polémicas todos los días, donde amenazó Verstappen con irse del equipo si se baja en el mutmarco, donde Horner por el momento continúa, pero hay rumores de que puede ser despedido antes del Gran Premio de Australia, donde hay una revolución interna más allá de que el equipo en pista arrasa con todos, internamente hay muchos problemas, entonces ante esa situación si Newey decide alejarse, Ferrari se muestra como una opción más que tentadora. Así que hay que estar muy atentos con lo que pasa en las próximas semanas, porque de darse un movimiento así, si bien no será fácil, porque está claro que, como decía, todos los equipos del Padock lo quieren. Entonces, ojito ante esta situación, porque Ferrari está tratando de armar un super equipo, que de confirmarse, bueno, si lo de Red Bull en estos años fue casi insultante para los fanáticos, no quiero imaginarme qué puede pasar con un Ferrari que tiene a Newey, que tiene a Hamilton y que tiene a Leclerc, ¿no? Aunque, ojo, quizás esa pareja de pilotos nos dé una pelea más interesante interna de la que nos está dando actualmente Verstappen y Checo Pérez. Pero bueno, estaremos atentos, como digo, a qué sucede y ver qué pasa con el futuro de Newey, con el futuro de Red Bull y con el futuro de Ferrari. Si querés más videos de la Fórmula 1, no dudes en dar tu like y suscribirte a este canal, y como siempre, nos vemos en el próximo video.